Entonces, esto es lo que sueles hacer más o menos en los concursos. Sí, y también los entrenamientos que anteriormente hay que realizarlo en casa para que el perro sepa cómo se tiene que poner, que se vea bien lo que son las extremidades anteriores, que queden bien, que la angulación de la parte trasera quede también correcta, que el perro la espalda en este caso, la raza esta tiene que estar recta o bien inclinada un poquito en pupitre. El premio es importante para que el perro tenga una actitud de estar pendiente y posee correctamente y a la hora de que el juez juzgue, pues que observe bien la cabeza, observen esta raza al pecho que es importante, la estructura del cráneo con respecto al resto. Se le va dando premio en el entrenamiento que él va obriendo. Se te han puesto nervioso. Hombre, se suele poner nervioso porque en las exposiciones suele ver mucha gente, hay mucho ruido, entonces necesita concentración, al igual que el carnet que lo tiene. O sea, si tú estás nervioso el perro, pues percibe ese nerviosismo. Verás como aquí se está le sentando un poco, porque claro, no se suele hablar cuando se está haciendo esto, sino le hablas a él para que esté en atención. ¿Y cuántos premios lleva la Giralda? Pues esta ya es campeona, es una perra jovencita, tiene ahora dos años, ha cumplido hace poco y es campeona joven de España y campeona joven de Gibraltar. Y ahora está empezando el campeonato de adultos. ¿Has tenido los cuatro CAC? Cuando es joven solamente requiere tener tres CAC, no es CAC, es CAC joven. ¿Y los otros cuántos premios? Omaja lleva también lo mismo, es campeona joven de Gibraltar y campeona joven de España y el macho nuevo que ha cumplido hace poco un año pues comienza ahora el concurso de joven. Empieza la semana que viene con la exposición en Madrid. ¿Los jueces te suelen hacer alguna pregunta? No, no suelen solamente preguntar lo que es la edad del perro. Lo suelen tocar viendo lo que es la dentadura, también de la dentadura. Mira la morfología de la cabeza, como tiene la inserción de las patas delanteras. Mira lo que es todo la parte del tronco, columnas. Observan en esta raza el grado que no haya ninguna deformación y la angulación trasera que es muy importante. Ahí suelen mirarlo pues. Aparte de la calidad del pelo, la actitud que tenga el perro a la hora de llamarlo, que no sea tímido, que tampoco sea agresivo porque eso descalifica. Y ya está. ya está. Ya está. Gracias.